Los ahorros están garantizados en un 100%. Esto ha sido estructurado dentro de la actividad más transparente y regulada que existe en Bolivia, que es el manejo del mercado de capitales. Dentro de este mercado de valores es que se ha hecho la reestructuración y propuesta de este fondo. Por lo tanto, si está dentro de este marco regulatorio, va a ser controlado y va a ser auditado permanentemente por la AFI y la AFP. Este esquema de ninguna manera responde a criterios antojadizos o arbitrarios o discrecionales. Los desembolsos no son desembolsados el 100% de una sola vez. Todos estos créditos son desembolsados gradualmente en la medida que se van utilizando en todo el proceso de siembra y cosecha. Para siembra se da el 20 al 25%. Para el tema de fertilizantes se da tal por ciento. Para el tema de la cosecha se da tanto. Para el tema de transporte, tanto. Entonces, en ningún momento es que el 50% de los desembolsos que van a ver a favor de ellos, porque el otro 50% lo tienen que poner como aporte propio, no se los desembolsa de una sola vez, sino son desembolsos graduados y controlados en la medida que las labores agrícolas se van desarrollando. La agricultura que está encadenada a la agroindustria, los riesgos son bastante controlables y la volatilidad muchísimo menor, lo que lo constituye en un rector menos riesgoso que muchas de las actividades que el país ingresa para poder desarrollarse. ¿Por qué razón? Porque tiene un mercado cautivo. La industria le va a comprar toda la producción. ¿Por qué razón? Porque tiene un precio más o menos determinado y controlado por todos los factores que van de desenvolvimiento en el tema de los commodities. ¿Qué es lo que está sucediendo con los ingenios azucareros? Los ingenios azucareros apenas están trabajando con un 50% de su capacidad instalada. Las industrias aceiteras están trabajando entre un 50% y un 55%. Fíjese usted, por ejemplo, lo que ha sucedido ahora en la campaña de invierno. Esperábamos 700 mil toneladas y apenas se han conseguido 400 mil. Las empresas hemos estado paradas aproximadamente tres meses. Eso es pérdida y son pérdidas significativas. Los ingenios arroceros los mismos no tienen arroz. Los maiceros no tienen maíz. Entonces hay que hacer algo importante.